Yo creo que sí, porque es el más sensible para la geopolítica norteamericana en el área del Caribe, y no solo en el área del Caribe, porque eso es reventar el esquema financiero que permitió a Venezuela armarse de la misilería ahí, es que va más allá, va por lo de las sanciones a Irán, va por todo el Medio Oriente, va por el esquema de las luchas, digamos, de la dialéctica de imperios en última instancia. Porque Rusia puede proteger esas operaciones, o China puede hacerse las gafas, pero los Estados Unidos no puede prescindir de que Irán, chico, les agarre el rabo cada vez que puede, y les agarra el rabo precisamente en el Caribe con el gobierno chavista, y apuntan esos misiles a su principal aliado en el hemisferio americano, que es Colombia, porque Venezuela lo era por sus enormes riquezas, pero Colombia es el único país con esquema militar, de protección militar por parte de Estados Unidos, hay ocho bases allí que tiene, es el aliado primigenio de Norteamérica. De manera que este agite que hay, ¿por qué el primero el felicitador de la extradición de Sartre es Duque? El primer tipo que se contenta que le han llevado a un con nacional, porque es colombiano Sartre, no hay que olvidarlo nunca, y el primero que felicita la captura y la extradición es Duque. ¿Por qué es eso? Porque Colombia se siente aliviado de que por fin haya un preso de la categoría de Sartre que pueda sapear a Maduro de todo el esquema de agresión, ¿cómo se llama? Potencial contra Colombia, que represente el esquema financiero de Sartre. Olvídense los que creen que es para agarrar una robagallina allí de los CLAT, que son, bueno, no son gallinas, son miles de millones de dólares los que han pasado por el esquema de los CLAT y la comida podría ser que es este loco, no es ese el problema. El problema es que con Sartre cae una pieza clave del tinglado criminal de lavado de dinero del chavismo. Ahora, ya va, hay dos o tres Sartre por semana que pudiera capturar el Departamento del Tesoro americano o el Departamento del Tesoro, porque en Wall Street se juegan las peores infamias de la humanidad en manos de fondos declarados legales que son manifiestamente ilegales, solo que este es políticamente vulnerable y se puede presentar a la opinión pública como un caso de agresión contra los Estados Unidos porque enaltece un régimen enemigo de Estados Unidos como es el de Maduro. Ahora bien, ¿por qué crees tú que la fiscal, la fiscala Ortega no pisa Estados Unidos? Porque hay plata de Hezbollah en las cuentas de esta señora. El Medio Oriente, las guerrillas en el Medio Oriente, terrorismo en el Medio Oriente, misiles iraní en territorio del hemisferio americano, son todas cosas de alta peligrosidad, chico. Y este hombre era el financista de no pocas vallas de Irán hacia Venezuela y de la guerrilla Hezbollah. El entramado financiero de Maduro con el Medio Oriente lo hace en extremo vulnerable en la diplomacia norteamericana, porque ese es tu enemigo jurado. ¿Y por qué crees tú que el Alzheimer tiene que medir muy bien sus apariciones? A el Alzheimer, chicos, le rasparon 20 árabes, chicos, 20 sirios allí de las guerrillas más recónditas allá de Irán, de Siria, que eran su servicio de seguridad y se los peinó el Mossad, según me han dicho. Y eso no se sabe en Venezuela, ni se dice. Nadie admite que pueda haber modificado su aparición al señor Alzheimer. ¿Por qué? Porque es territorio Venezuela muy interesante para el Mossad, muy interesante para el Mossad israelí, porque allí en Venezuela se juega todo este aparataje de Irán hacia América, chicos, y como plataforma de exportación eventual de terroristas hacia Estados Unidos. ¿Por qué era tan sensible la opinión de aquel tal Humayra, Humire, de un especialista en terrorismo? Porque el tipo, el chico, estaba tras la pista de no sé cuántos terroristas del Medio Oriente con pasaporte venezolano, chicos. Entonces, aquí no estamos hablando de un colombiano que hacía negocio con el traje que se robaba unos reales utilizándolos. No, no. Estamos hablando de una persona central del esquema financiero de la geopolítica mundial, donde Maduro a través de esa jugaba a fondo con Irán y entre otras cosas para financiar la misilería iraní que apuntaba a Bogotá, chicos, que es la única inhibición real que tiene Colombia para plantarle un soberano lío en Venezuela, en la frontera. Porque hay capacidad, y lo sepamos, tiene que saberse, perdón, y que lo sepamos, que hay misilería iraní que respondería, chicos, sobre Bogotá. Un saludo.